Fue en flor, y en esa calle destino, calle perdida, dejó un pedazo de vida, y se morenchó. Primero hay que saber sufrir, después el mar dejó partir, y al final dar sin pensamiento. Perfume de naranjo y flor, pero me estaba en la de un amor, que se me paró con el viento. Después, qué importa después, toda mi vida es el ayer, que me dejé en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acostumbrado. Todos los hijos, que le han hecho mis manos, que le han agradecido. Para dejarle en el pecho, tanto dolor, dolor de vieja arboleta. Canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después el mar dejó partir, y al final dar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, pero me estaba en la de un amor, que se escaparon con el viento. Después, qué importa después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¡Gracias!